bueno mi gente lo prometido es deuda aquí está el videito que le prometimos los fear of god ones estos son los nike fear of god ones estos tenis yo siempre los quería es un tenis futurístico como dicen futurístico no es un tenis para nosotros usarlo para estar por ahí es un tenis para una combi específica para un outfit específico ya este tenis salió hace varios años es el og es el primero que salió y siempre quise este color entonces no quería pagar la cantidad que en realidad valen que ahora yo había comprado este par el par réplica está muy bien hecho lo usé una vez para una foto y hoy día pues me compré el par original que es lo que normalmente yo hago cuando el tenis muy caro pues yo si pasa de mil dólares y creo que nunca lo voy a comprar pues compro el par réplica para una foto y después lo vendo barato o lo regalo entonces en esta ocasión pues me compré el palo original y decidí hacer el vídeo aquí están estoy mirando las diferencias les voy a contar las diferencias que pude notar en la primera foto voy a postear una foto la primera foto pues pueden ver vamos a sacar este izquierdo y sacar el que los vamos a comparar más que un solo 3m aquí lo que pueden ver en el 3m este es bien firme está muy concreto sobre esto una manera fácil de identificar el pal réplica el 3m brilla totalmente diferente guau no es que digan guau que mucho pero si se nota en el material se notan como unas líneas de arruga en el original so vuelvo y repito este es el derecho de este lado es el original se pueden dar cuenta por el pinche este pero este también lo trae eso está en la caja el pinche so algo que es bien fácil identificar el original es arrugado tiene como unas arrugas este no, este es flat no tiene arrugas, este tiene arrugas hay una falla, otra falla es el gabete se parece bastante pero este es como shiny, este es como brilloso, tiene buen brillo, este no tiene brillo, tiene un poquito pero no mucho otra de las fallas fue en la parte de atrás que pude notar que si se dan cuenta esto está, esto está bien pegadito, bien firme, bien pegadito aquí, esto está bien separado, ahí me di cuenta de eso las suelas son bien iguales, la suela, la off white, la suela de este color que es blanco hueso y lo negro de este plástico también es igualito en lo demás en lo demás a ver que más esto de aquí es bien pegadito en la réplica esto es más alto, esto es más separado eso ahí lo tienen mi gente Fear God voy a postear fotos espero que se disfruten el video y espero les gusten cualquier pregunta, duda pueden comentar, cualquier opinión pueden comentar este tenis lo voy a vender barato yo pagué 250 dólares por la réplica esta el primero que me venga con vamos a ver 1.25 125 yo lo usé una vez a ver si lo lleven y le den pela por ahí aquí lo tienen mi gente Fear God Wants comparación del video suscríbete al canal de YouTube dale like tú sabes mi gente Fear of God Wants tremenda grasa este tenis vale mil cañas ahí lo tienen mi gente espero que lo disfruten y esperen más videos como este Peace Peace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.